Los Reyes Magos, un niño Jesús de verdad, la Virgen y San José, así hasta 2.500 alumnos podemos encontrar en este polideportivo del Colegio de San Agustín. Aquí se lo contamos en unos minutos. Bueno, pues seguimos hablando de Navidad y en esta ocasión de revivir el verdadero significado de estos días. Los 2.500 alumnos del Colegio San Agustín de Madrid, junto con padres y profesores, montan un auténtico Belén. Hay hasta animales de verdad. María Saiz. Parece un mercadillo romano, pero lo que es en realidad es el polideportivo del Colegio San Agustín de Madrid. Por aquí pasearán más de 2.500 alumnos, además de padres y una veintena de animales. Es la tercera edición que se hace y además por aquí lo podrán ver desde hoy a mañana en un horario de dos turnos, de 10 a 1 y de 4 y media a 5 y media. Dos meses trabajando en este proyecto y por fin los alumnos del Colegio San Agustín, en el barrio de Chamartín, han podido dar vida a este Belén viviente. ¿Qué va a hacer, tío? ¿Qué va a hacer? Vamos patrullando por Belén. Sí. Y andando. Y damos miedo a los niños pequeños. Es un miedo muy rico, ya no me han pedido bastante gente, está muy solicitado. Va habiendo turnos y van cambiando los personajes. 2.500 alumnos, desde infantil hasta segundo de bachillerato, participan en la tercera edición de este montaje que tiene también un carácter solidario. Vamos trayendo kilos y kilos de comida para ayudar a familias necesitadas que estas navidades no tienen nada para comer. A ver, ¿qué traéis? Pues garbanzos y una lenteja, ¿vale? Padres y profesores también han aportado su granito de arena. Es ocuparnos de pedir un camello y que nos lo den, conseguir moqueta, todo ese tipo de cosas. Muy divertido. El Belén también cuenta con una veintena de animales. ¿Se imaginan cuál es el más popular? Domeario. Ah, yo sé, yo sé. Ovejita. Es el poni. También es el ovejo. Hoy y mañana estará abierto al público de 10 a 1 y de 4 y media a 5 y media de la tarde en la calle Padre Damián 18 de Madrid. Hoy y mañana estará abierto al público de 10 a 1 y media de la tarde en la calle Padre Damián 18 de Madrid.